La verdad es que siempre es súper interesante compartir conocimiento, particularmente en UD Capacitas hacen cursos generales y más dedicados, por supuesto, pero la recepción de los alumnos siempre es bien positiva, tratamos de levantar las necesidades de lo que podrían llegar a estar demandando las empresas y las personas, pero UD Capacitas se caracteriza por tener un levantamiento de necesidades súper acotado a lo que se está desarrollando y al mismo tiempo tratar de entregar el contenido lo más actualizado posible. Eso lo hace súper dinámico y eso lo hace súper entretenido. Los alumnos siempre están demandando cosas nuevas, sobre todo en las áreas comerciales que están constantemente en desarrollo y que queremos vender más y que queremos atender mejor a los clientes. Entonces ha sido un año bien dinámico, ha sido un año donde se han creado nuevos cursos, nuevas ideas, nuevas formas de expresar o de entregar el conocimiento, así que en general todo súper positivo, pero sobre todo entretenido.